Muñeco de nieve ¡Ha caído tanta nieve! ¡Ho! 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 ¡Ha caído tanta nieve! ¡Ho! 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 ¡La nariz una danahoria, de sombrero una carcela y tres piedras de botones! ¡Míralo! ¡La nariz una danahoria, de sombrero una carcela y tres piedras de botones! ¡Míralo! Dos bolas de nieve juntas para montar un muñeco ¡Hey! ¡Hey! ¡Ja! ¡Ja! Dos bolas de nieve juntas para montar un muñeco ¡Hey! ¡Ja! ¡Ja! ¡Ha caído tanta nieve! ¡Ho! 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 ¡Ha caído tanta nieve! ¡Ho! 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 ¡Ja! Tan brillante y sonriente, con carisma claramente y tres piedras de botones ¡Míralo! Tan brillante y sonriente, con carisma claramente y tres piedras de botones ¡Míralo! Dos bolas de nieve juntas para montar un muñeco ¡Hey! ¡Hey! ¡Ja! ¡Ja! Dos bolas de nieve juntas para montar un muñeco ¡Hey! ¡Ja! 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 ¡Ja ¡Vaya, muñeco! ¡Muñeco de nieve! ¡Na, na, 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 na! ¡Muñeco de nieve! Andando el ericito ¡Pam, pam, pam! Pequeñas patitas ¡Pum, pum, pum! Lleva una manzana ¡Niam, ñam, ñam! ¡Qué cena tan rica! ¡Se va a pegar! Saltando muy alto ¡Na, na, na! ¡Vaya día más bueno! Pásalo cantando ¡La, la, la! Bajo este árbol voy a dormir ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Con sus pinchos por ahí va! ¡Ah, ah, ah! ¡I, i, i! ¡Se va a dormir! Con cuatro patitas y ojitos y sus pinchitos ¡No tocarás! ¡Es tan pequeñito! ¡Es verdad! A nuestro amigo no debes pisar Andando el ericito ¡Pam, pam, pam! Pequeñas patitas ¡Pum, pum, pum! Lleva una manzana ¡Niam, ñam, ñam! ¡Qué cena tan rica! ¡Se va a pegar! Con cuatro patitas y ojitos y sus pinchitos ¡No tocarás! ¡Es tan pequeñito! ¡Es verdad! A nuestro amigo no debes pisar ¡Uf, uf, uf, uf! ¡Bru, brr, brr, brr! ¡Uf, uf, uf, uf! ¡Bru, brr, brr, brr! ¡Helado y frío hielo hay! ¡Vaya frío hace hoy! Si vives en la Antártida Abrígate lo más que puedas Si vives en la Antártida Abrígate lo más que puedas Pequeños pingüinos Jaleteando gritan ¡Hace mucho frío! ¿Qué vamos a hacer? Pequeños pingüinos Jaleteando gritan ¡Hace mucho frío! ¿Qué vamos a hacer? ¡Uf, uf, uf! ¡Bru, brr, brr, brr! ¡Bru, brr, brr, brr! ¡Helado y frío hielo hay! ¡Vaya frío hace hoy! Si vives en la Antártida Abrígate lo más que puedas Si vives en la Antártida Abrígate lo más que puedas Mami está contenta Se tira al agua ¡Venido a nadar! ¡Está súper buena! Mami está contenta Se tira al agua ¡Venido a nadar! ¡Está súper buena! ¡Uf, uf, uf, uf! ¡Bru, brr, brr, brr! ¡Uf, uf, uf, brr, brr! ¡Helado y frío hielo hay! ¡Vaya frío hace hoy! Si vives en la Antártida Abrígate lo más que puedas Si vives en la Antártida Abrígate lo más que puedas Tienen mucho miedo No quieren saltar Uno de ellos cae Directo al agua Tienen mucho miedo No quieren saltar Uno de ellos cae Directo al agua ¡Uf, uf, uf! ¡Uf, uf, uf! ¡Helado y frío hielo hay! ¡Vaya frío hace hoy! Si vives en la Antártida Abrígate lo más que puedas Si vives en la Antártida Abrígate lo más que puedas Después del primero Saltan los demás Estar en el agua Es mejor mil veces Después del primero Saltan los demás Estar en el agua Es mejor mil veces ¡Uf, uf, uf! ¡Uf, uf, uf, uf! ¡Uf, uf, uf! ¡Uf, uf, uf, uf! ¡Helado y frío hielo hay! Vaya frío hace hoy Si vives en la Antártida Abrígate lo más que puedas Si vives en la Antártida Abrígate lo más que puedas Pequeños pingüinos Aleteando gritan ¡Hace mucho frío! ¿Qué vamos a hacer? Pequeños pingüinos Aleteando gritan ¡Hace mucho frío! ¿Qué vamos a hacer? ¡Hace mucho frío! Ab levantarse Corriando al zoo So, zo, zo Corriendo al zoo Sor, zo, zo Corriendo al zoo So, zo, zo Corriendo al zoo So, zo So, zo Corriendo al zoo Corriendo al zoo Pum, pum, pum. Pisa fuerte el hipopótamo. Pum, pum, pum. Si calienta se va al agua, se refresca como sin nada. Pisa fuerte el hipopótamo. Pum, pum, pum. Sus vecinos los leones. Ar, ar, ar. Sus vecinos los leones. Ar, ar, ar. Con el sol están contentos, les encanta disfrutarlo. Sus vecinos, los leones Corriendo al zoo, zo, zo Corriendo al zoo, zo, zo Corriendo al zoo Las bocas están hambrientas Las bocas están hambrientas Ñam, 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 suenan sus tripas vacías como si fueran tambores, las focas están ardientas. Ñam, 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 la jirafa desde las nubes, ey, 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 la jirafa desde las nubes, ey, ey, ey. Miren todo desde arriba, tan suelta y tan alta, las girafades de las nubes, ey, 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 corriendo al zoo, zo, zo, corriendo al zoo, zo, 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 zo,��� ballistic. Corriendo al ZO 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 Corriendo al ZO 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 Corriendo al ZO 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 ZO